Este jueves 8 de marzo de 8 de la mañana a 12 de mediodía se llevarán a cabo una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La actividad será en el Parque de San Isidro del General y es coordinada por la Red de Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Cantón de Pérez Celedón. Para ello se convocarán a unas 100 mujeres que son atendidas en diferentes grupos. Nosotros vamos a realizar la convocatoria más bien de las mujeres que se han atendido en los diferentes programas de todas las instituciones, desde la corta hasta la caja, la casa de la mujer, la muna y el pane. Entonces vamos a estar convocando específicamente a esas señoras porque los recursos son limitados y no podemos atender a tantas mujeres. Pero esperamos que lleguen unas 100 ese día y que podamos compartir todas juntas y celebrar o conmemorar una fecha tan importante que es la lucha por los derechos de las mujeres. La intención es llevar a cabo una especie de rally y que haya diferentes estaciones donde las mujeres aprenderán de diversos temas. En el parque vamos a tener como un rally donde van a haber diferentes estaciones y cada señora va a ir pasando por todas. Entonces, por ejemplo, va a haber una donde vamos a tener la realización de alguna manualidad, en otra vamos a tener una charla del manejo de las emociones. El grupo Morfo nos va a dar una sensibilización de cómo se maneja el tema de discapacidad. Los chicos de la red juvenil van a estar dando una pequeña, o van a estar realizando actividades para mostrar los mitos que existen alrededor de la violencia contra las mujeres. Entonces, nos encanta también que los jóvenes vayan a participar en este caso, ¿verdad? Vamos a tener zumba porque nos encanta hacer actividad física. La intención es que las mujeres sepan más sobre sus derechos. Porque es una actividad, es una forma, digamos, de hacer diversas actividades en pequeño tiempo, ¿verdad? Y que sean diferentes. Entonces, que en una charla, en otra yo pueda pintar, en la otra yo pueda correr y que de todo eso yo pueda aprender. Porque lo más importante es que nosotras como mujeres entendamos, ¿verdad? Que la lucha por los derechos tiene que empezar desde nosotras mismas. Entonces, es una manera también de informarles a ellas que eso es importante, que tenemos que vivir pensando en que, ¿verdad? Los derechos nos pertenecen y hacerlos nuestros. Entonces, a través de esas actividades nosotros eso es lo que queremos promover. En 1910 se proclamó el Día de la Mujer, con carácter internacional. Fue un homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal, según recuerda la Organización de Naciones Unidas. El primer Día de la Mujer se celebró un año después, el 19 de marzo de 1911, en Alemania, Australia, Dinamarca y Suiza. Actualmente la celebración es mundial.